La historia de esta travesía Entre citas de hotel, la familia y el mar Confirmaron su fe, imaginaron su hogar Decidieron entonces perpetuarse en el bronce Consagrado a la unión dual Que encierra la vida, que abriga en su ser Que causes domina, que ordena el azar Como va trazando con pulso sereno Cada travesía de amor que se da Para no provocar la condena moral Ante el hombre, ante Dios, se dijeron que sí Y entre arroces y abrazos Deslizaron su paso hacia el hecho legal A cumplir Avanzó el calendario de modo normal Uno a uno los hijos se vieron llegar Y cada aniversario un trozo del salario Sustentaba el ritual de cenar Que encierra la vida, que abriga en su seno Que cause estomina, que ordena el azar Como va trazando con pulso sereno Cada travesía de amor que se da La rutina y los años gastados de más Fueron podando duro el proyecto inicial Se tornaron lejanos sus vientres y manos La palabra y su complicidad Desgarrada, cayendo, va muriendo la faz De la casa soñada con el ruido infernal De una guerra que estalla Un campo de batalla Y en el medio los niños Y un pan Que encierra la vida, que abriga en su seno Que en causes domina, que ordena el azar Como va trazando con pulso sereno Cada travesía de amor que se da Los que ansiaron eterno llegó en vilo a su fin Se pararon camino, se apagó su candil Hoy tramitan su suerte ante jueces que ausentes Dictaminan con lento trajil Que inseguro es el pan del amor conyugal Que ingenuo su sabor, que impreciso su fin Como cambian los años con dolor Lo que antaño nos hacía luchar Y vivir Que encierra la vida, que abriga en su seno Que en causes domina, que ordena el azar Como va trazando con pulso sereno Cada travesía de amor que se da Que encierra la vida, que abriga en su seno Que en causes domina, que ordena el azar Como va trazando con pulso sereno Cada travesía de amor que se da Que encierra la vida, que ordena el azar Como va trazando con pulso sereno Que encierra la vida, que ordena el azar